Soldados del Batallón de Infantería Nº 14, Capitán Antonio Ricaurte de la 5ª Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la ubicación y destrucción de un cristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína al servicio del Grupo Armado Organizado ELN. Dentro del desarrollo de operaciones militares y manteniendo nuestro compromiso por atacar la cadena de narcotráfico en el municipio de Aguachica, Cesar, se ubica y destruye un cristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína al servicio del Grupo Armado Organizado ELN. Dicha estructura tenía una capacidad productiva de 800 kilogramos aproximados de clorhidrato de cocaína, avaluados en 6.000 millones de pesos. En el interior del cristalizadero se hallaron 3.749 galones de sustancias químicas líquidas como gasolina, acetona y ácido clorhídrico. Encontrando, entre otros, 640 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 3.700 galones de sustancias líquidas. Con esto, reafirmamos nuestro compromiso para mantener la seguridad y tranquilidad en esta importante región del país. Esta estructura tenía capacidad de producción de unos 800 kilogramos del alcaloide al mes, avaluados en 6.000 millones de pesos que favorecían las finanzas del Frente Camilo Torres de esta organización armada.